Sacrificio tremendo, sacrificio tremendo. Un sacrificio tremendo trae a casa lo que sobra, el deseo. La sociedad siente orgullo de nuestra pena de no ser. Es un sacrificio estar acá con este peso. Sacrificio tremendo para el loco y para el cuerpo. En la tierra y en el siglo de billetes, tener sueños es un sacrificio al despertar, tremendo tratar de vivirlo. Rehusarte a tenernos, estar en la espada del instinto, con higos de que sólo dan carga, haciéndote acordar de que todavía estás acá. Sacrificio tremendo, sirve, con propósito olvidado y boicoteado, defraudado a cada paso, mal o bien dado. Sacrificio tremendo. El motivo final no pareciera ser soltar la bolsa. Sacrificio tremendo. Sacrificio tremendo. Sacrificio tremendo. Es vivir para una excelente funda. Sacudir buzones, con tocos buzones, llevando el papel tinta fósil, soportando obesos interminables, que necesitan poner los cuelos disfrutando como buzones. ¡No me voy, por más de odio y ilusión que se asuste de mi gente!